Pido la retirada inmediata de ese paquete de medidas, por dos cuestiones fundamentales, por ineficaz y por no estar concertado con los agentes sociales. Ya la han oído, las medidas propuestas por el gobierno para incentivar el empleo han sido rechazadas por el Partido Socialista. De hecho piden su retirada inmediata. Roberto Jiménez considera que estas ayudas son ineficaces y critica que se han anunciado sin contar con UGT y comisiones obreras. Han pasado ya 30 años desde aquel abril de 1979 en el que el Parlamento de Navarra comenzó su andadura. Han sido 11.000 días de cambios y progresos. Hoy los partidos políticos han repasado estos 30 años en una sesión en la que han defendido que Navarra continúe mejorando para hacer frente a los nuevos retos de la sociedad en una Navarra en paz y libertad. La madre de Nagore Lafá quiere que el presunto asesino de su hija cumpla los 20 años de condena íntegros y asegura que no parará hasta conseguirlo. La familia de Nagore teme por las circunstancias que rodean al presunto asesino y por su forma de ser y se rebaje la pena. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Qué no? Un asqueroso asesino, un asesino. O sea, no presunto ni... Es un asesino. La siniestralidad laboral desciende en Navarra, pero a pesar del descenso, el año pasado se produjeron en Navarra más de 29.000 accidentes laborales y las nueve muertes en el trabajo son las mismas que en el año anterior. UGT insiste en que no se baje la guardia y para ello seguirá trabajando en materia de prevención. Este que ven es el cartel ganador de las fiestas de Santana. Se trata de una obra del tudelano Alfonso Lapeña con la revoltosa como protagonista. Sobras impuesto entre las 54 presentadas al concurso. Lo he hecho casi por unanimidad del jurado. Cinco goles, cinco expulsados y espectáculo incluido en el túnel de vestuarios de la mano del colegiado Clos Gómez, que condicionó el 2-3 final del encuentro. La directiva rojilla trabaja a contrarreloj para recurrir las expulsiones ante un comité de competición que se reúne mañana. Hola, muy buenas tardes. Es jueves 23 de abril. Les estamos contando la actualidad que nos deja la jornada aquí en Canal 6 Navarra. Comenzamos. ¡Gracias!